Por favor, Feliciano, te tomo en palabras que corto. A las 11 de la mañana del día de hoy, en la ciudad de Medellín, asesinaron a nuestra autoridad indígena, Ismael Hurtado Bomba, gobernador del cabildo Chincarahuaca. Lamentamos esta muerte, la condenamos y la rechazamos. Unidad en la lucha por el territorio y la reforma agraria integral. La Mesa Nacional de Unidad Agraria, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Pueblo Negro Afro en Colombia, Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios y Afectado por Represas, Ríos Vivos, Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Azoquimbo, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, Sintra 14. Como resultado del diálogo en ocasión de este foro de desarrollo agrario, proponemos al pueblo colombiano la unidad por los siguientes propósitos. Acceso a la tierra para la población rural colombiana con criterio diferencial étnico y de género, con redistribución de la propiedad de la tierra, afectando el latifundio improductivo en condiciones dignas de trabajo para los asalariados del campo. Las mujeres rurales, jefas de hogar, víctimas de la violencia o en estado de desprotección social deben tener prioridad en las políticas rurales. Reordenamiento territorial que respete la autonomía de las comunidades rurales y étnicas con base en usos potenciales, cambiando una parte de los usos actuales en ganadería hacia la agricultura y conservación ambiental. Por lo menos 11 millones de los 37 de hectáreas dedicados a la ganadería deben pasar a la agricultura. No aceptar las políticas actuales de cambiar los usos del suelo de vocación agropecuaria hacia la gran minería, megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y agrocombustibles. Suspensión de títulos mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y suspensión inmediata de las licencias ambientales de todos los proyectos mineroenergéticos que viene causando graves afectaciones económicas, sociales, ambientales y culturales. Y abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursan los proyectos mineroenergéticos. Todos los maldidos de la nación y los bienes del fondo de tierra de la nación que se destinen a particulares y no tengan restricciones por razones de territorialidad ancestral serán destinados a indígenas, afrodescendientes y campesinos, reiterando disposiciones de la ley 60 de 94. Declaratoria respecto de las políticas y mecanismos para garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y al territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas como de utilidad pública e interés social de la nación. No aceptación de la figura de derecho real de superficie. Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente y a la soberanía y autonomía alimentaria, la conservación, libertad, circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad por pública e interés social de la nación. Exigencia al Estado colombiano de garantía a los derechos de las víctimas y la efectiva y pronta restitución de tierras. Las normas limitarán la inversión extranjera en tierras en el país, evitando el acaparamiento y los procesos legislativos que no respetan los derechos a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado. Defensa de derechos de la madre tierra, territorialidad ancestral, sistemas ambientales, ecosistemas. Dentro de una concepción de territorialidad ancestral, reafirmar la autonomía territorial, el gobierno propio, la jurisdicción indígena y el control territorial. Reafirmar la propiedad de los territorios que han ocupado los afrodescendientes en el país y la defensa de los títulos colectivos de la tierra y de sus derechos, así como de consejos comunitarios y sistemas de justicia y control territorial. Impulsar y desarrollar las zonas de reserva campesina constituidas y su confirmación y su reconocimiento legal en los lugares del país en donde las condiciones agroecológicas y económico-sociales lo justifiquen, preservando y respetando la territorialidad ancestral indígena y los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes. La dotación de tierras a campesinas también podrá hacerse por fuera de la figura de zonas de reserva campesina en cualquier parte del territorio nacional. Generar la figura jurídica de territorios interétnicos que permita la convivencia en la diversidad y el desarrollo territorial conjunto de manera concertada y autónoma entre indígenas, campesinos y o afrodescendientes allí donde tengan un común ámbito territorial. Las decisiones en la implementación del desarrollo rural y reforma agraria deben garantizar la participación y decisión de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en cada uno de los niveles territoriales, nación, departamento, municipio, variando la composición en cada nivel y territorio, acorde con la diversidad étnica. Aplicación de la consulta previa con consentimiento previo, libre e informado, acorde con los cánones del derecho internacional, vinculando además de las comunidades étnicas a las comunidades campesinas. Buscar el reconocimiento jurídico-político como sujetos de derechos específicos y actores sociales para campesinos, afrodescendientes e indígenas. Construir colectivamente entre comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinos un modelo de desarrollo desde la diversidad con características de relaciones territoriales solidarias entre comunidades, con fortalecimiento del mercado interno y reconstrucción de relaciones urbanos rurales entre sectores populares. Garantizar por parte del Estado la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos y la defensa del agua como derecho fundamental y bien público y contra la mercantilización de la misma. En la búsqueda del avance en términos de estas propuestas, llamamos a la construcción de procesos de unidad entre diferentes sectores populares de la ciudad y el campo. Llamamos a articular a las diferentes iniciativas como Congreso por la Paz, Congreso Indígena y Popular, Encuentro Nacional de Comunidades África, Segundo Congreso Nacional Agrario, Constituyentes Regionales y Sectoriales por la Paz con Justicia Social hacia un gran encuentro por el territorio y la reforma agraria integral y a una gran movilización nacional por la exigibilidad de derechos y la defensa y posicionamiento de nuestras propuestas. Invitamos a todos los sectores políticos, económicos y sociales a la construcción de un gran acuerdo nacional en la búsqueda y acompañar los avances positivos en las negociaciones del conflicto armado y en la construcción de una agenda para la paz integral. Ante los proyectos de ley de tierras y desarrollo rural del Gobierno Nacional y la propuesta de ley agraria alternativa de la Mesa Nacional de Unidad Agraria, avalamos la propuesta de la Mesa como desarrollo del mandato nacional agrario y llamamos a nutrirla con los insumos de este foro, las iniciativas de los diferentes sectores y regiones y los procesos participativos y de consulta previa. Asimismo, llamamos a respaldar e impulsar en todas sus partes el documento producido por la comunidad negra afro en el marco de este foro. Este es el producimiento de las diversas organizaciones campesinas que firmamos hoy 19 de diciembre del 2012, Mesa Nacional de Unidad Agraria, Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIF, Consejo Regional Indígena del Cauca, Pueblo de Nuevo África y Colombia, Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico de Equipo-Azoquipo, Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios y Afectados por la Defensa de Ríos Vivos, Sintra 14 y Asociación Nacional de Usuenos Cartesinos de Colombia, ADU. Finalmente, las organizaciones que manifiestan estas propuestas nos declaramos en sesión permanente en términos de hacerle seguimiento a todo lo que hemos conversado en este foro, en aras de ser nosotros los sujetos políticos para que apalanquemos y fortalezcamos la construcción de paz en Colombia. Tiene la palabra ahora Ricardo Herrera, coordinador nacional.